Te casas con ella y le arreglas lo que le haces, pero una muchacha buena, no deja que no más con que tenga su buen trabajo y tenga escuela y todas las cosas. Cuando uno quiere hacerse algo o subir para arriba, deja a los hijos con la mamá. Entonces se puede, ya pinche gato, voy a hacerte, porque si no, estaba bien cansada de la tierra. ¿No vas a trapear, güera? Mejor que trapeo la cara, sí. Trapea la cara.